Vamos a continuar, señores, de esta manera, lo que es incluido en el volumen número 2. De esta manera, como dice, ¡Lárgala, sabroso, el ritmo alegre! Me parece, muchachos, con este nuevo ritmo que acaba de llegar, primero las movidas que nos hizo gozar, ahora lleva ese ritmo que nos hará bailar. Si te eres a tu chava, no te atorreses, mejor buscate a otra y me atorreses a bailar, todos con tu pareja, dedíquense a gozar, con este nuevo ritmo que trae familia. El ritmo alegre bailará, toda la gente que hoy usa, todo el mundo gozará, el ritmo alegre familiar. El ritmo alegre bailará, toda la gente que hoy usa, todo el mundo gozará, el ritmo alegre familiar. Si te eres a tu chava, no te atorreses, mejor buscate a otra y me atorreses a bailar, todos con tu pareja, dedíquense a gozar, con este nuevo ritmo que trae familia. El ritmo alegre bailará, toda la gente que hoy usa, todo el mundo gozará, el ritmo alegre familiar. El ritmo alegre bailará, toda la gente que hoy usa, todo el mundo gozará, el ritmo alegre familiar. Com springy, dono el ritmo alegre bailará, todo el mundo gozará, el ritmo alegre bailará, todo el mundo gozará, todo el mundo gozátila. ¡Fuera, chaval! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah!